La provincia de Sichuan en el suroeste de China inició el mes pasado las excavaciones arqueológicas de las ruinas de Sanxingdui después de que se hallaran restos de ritos de sacrificio. En el siguiente reportaje nos trasladamos hasta allí para descubrir sus hallazgos. Se piensa que las ruinas de Sanxingdui son parte de los restos del histórico reino de Shu, que se remonta a casi 5.000 años atrás. Hace poco arqueólogos chinos descubrieron seis nuevas fosas sacrificiales humanas en el sitio arqueológico. Las excavaciones comenzaron el mes pasado empleando herramientas especiales para desenterrar las reliquias. Las fosas pueden ayudarnos a determinar la estructura urbana de la capital del reino Shu. También contribuirán al estudio de sus construcciones y la población de la ciudad. Mientras tanto se han estado recaudando fondos para ampliar el museo de Sanxingdui. Según las autoridades, la ampliación cubrirá cerca de 35.000 metros cuadrados e incluirá áreas como una nueva sala de exposiciones y un centro para visitantes. Se espera que la construcción comience a inicios del próximo año. CGTN en Español ¡Gracias! 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 ¡Gracias!